Julián, Ricardo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a defender su idea de proteger la soberanía energética de nuestro país, a pesar de las campañas desde medios de comunicación nacionales y extranjeros, y a pesar de que haya traidores a la patria que prefieran que le vaya mal al presidente, aunque nos termine yendo mal a todos los mexicanos y mexicanas frente a empresas y gobiernos extranjeros. De hecho, el presidente dijo que el gobierno de Peña Nieto con Videgaray e Ildefonso Guajardo, hoy honorable, nótese mi sarcasmo, diputado federal plurinominal del PRI, que sigue usando, por cierto, muy, a ver cómo lo pongo, corbatas y trajes muy de caché, que tanto le he criticado y que se encabrona cada vez que se lo menciono cuando lo entrevisto ahí en la Cámara de Diputados, buscaron entregar el petróleo con el T-MEC, y bueno, de hecho, hay una declaración muy importante del presidente Ceci, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que como a Blinken le importan tanto los periodistas, por eso ahora pide la liberación de Assange. ¡Qué madrazo para la credibilidad del gobierno de Estados Unidos! Así como Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha dicho que le preocupa tanto la situación de los periodistas, que por eso ha pedido Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, la liberación de Julian Assange. Todo va junto con pegado, porque son estos periodistas que no hablan de la liberación de Assange, los que arremeten contra el presidente que busca proteger la soberanía energética de nuestro país. Vamos a ver y escuchar al presidente. Acuérdense, con todo respeto, que el señor Blinken del Departamento de Estado fue el primero que protestó por los crímenes de periodistas en México y después vinieron los diputados de la Unión Europea. Por eso yo, como a él le importa mucho la situación, como a nosotros, de los periodistas en México y de los periodistas en México y de los periodistas en el mundo, yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julián Assange. Bueno, ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de payasadas, fíjense lo que dice el grupo plural del Senado, con Emilio Álvarez y Casa, con el traidor de Germán Martínez, ni chicoche ni más payasadas. En el reclamo, Andrés Manuel López Obrador por la tensión con Estados Unidos en el tema energético. Pidieron que el presidente aborde con seriedad la solicitud de consultas que hicieron Estados Unidos y Canadá por su política energética. Ni chicoche ni payasada, sea serio, padre del Fobaproa Eléctrico, háganme ustedes el pinche favor, mi querido Ricardo Sevilla.